porque en chopo el color lo pones tú y como no el color lo voy a dar con unos toques de tiras de bambú voy a utilizar la pintura de cristal de decoar muchas me preguntáis sobre este tipo de pintura es una pintura específica para cristal en este caso es opaca y nos permite pintar todo tipo de detalles en platos, botellas, tazas, lo que se os ocurra y si hay que sellarla en el horno si es una taza por ejemplo yo la sellaría en este caso como esta botella lleva vinilo para no romperlo o que no se nos queme simplemente limpiando el exterior con un pañito húmedo ya estaría así que puedes decorar tus jarrones con esta técnica para conseguir este verde bambú he utilizado el verde, el blanco y el amarillo y simplemente lo que hago es unir varios colores e ir cogiendo diferentes tonos para crear estas texturas y estos contrastes si os ha gustado la idea guardaros el vídeo, darle like y nos vemos muy pronto con nuevas ideas que